En la última nota conversamos con Mayra Boyeras, que ella es Relaciones Públicas y Prensa de Fénix Corrientes. ¿Cómo estuvo la promoción de los carnavales en Mar del Plata? Vemos esas imágenes y las escuchamos. Fue un viaje agotador, porque fuimos casi 20 horas de viaje y tuvimos dos días de promoción, pero realmente se generó un clima muy agradable, un grupo muy lindo de gente, y además la posibilidad de hacernos ver y mostrar nuestro carnaval en una de las ciudades turísticas más importantes del país. Había mucha gente de muchos lugares del país, así que pudimos mostrarla en distintos balnearios y también con algunos sponsors del carnaval de Corrientes, así que la verdad fue muy lindo, fue muy enriquecedor y se generó también un clima interesante entre los comparseros, porque no era un grupo de una sola comparsa, sino había representantes de todas las agrupaciones y de las comparsas de Corrientes, todos representando un poco al carnaval. Indudablemente una doble lectura, una hacia adentro y otra hacia afuera, y que fue productiva en ambos casos. Sí, fue totalmente productiva y nos lleva a pensar en que esto hay que hacerlo siempre, en que hay que repetirlo, hay que llevar nuestro carnaval a distintos puntos turísticos y a las ciudades en donde no se ve tan visible, quizás están más cercanas, para que el carnaval durante todo el año pueda tener la difusión que se merece. Estamos a pocos días del debut, del show de comparsas. ¿Cómo marcha todo eso y los puntos de venta? Bueno, nuevamente este año arranca el carnaval con el show de comparsas, el 6 de febrero, en el anfiteatro Cocomarola, una puesta escénica increíble, como la tuvimos el año pasado, con las pantallas, con el Instituto de Cultura apoyando fuertemente al Carnaval de Corrientes, y las entradas están en venta para lo que es el desfile, desde el viernes, desde el viernes 8, en Top Show, y también en Plaza Vera y Club de Regatos. Esto ya está disponible, y se va a abrir un nuevo punto de venta en el shopping de Resistencia para la semana que viene. ¿Cómo ves esta edición 2019 de los carnavales? ¿O qué estás viendo desde la cocina, desde adentro? Intensa, intensa, la veo muy intensa, veo que por muchos medios, por muchos lugares, se hablaba de que podría llegar a ser una situación de crisis, y que por ahí los comparseros no iban a tener los recursos necesarios para ingresar, pero ayer recorriendo los talleres y los distintos ensayos de comparsa, nos dábamos cuenta de que son muchos más los comparseros que otros años, es decir que la pasión y las ganas de estar en nuestro carnaval, eso queda intacto, no hay crisis que aguante eso. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.